El día de hoy, con los ojos del siglo XXI, el Museo Nacional de las Culturas del Mundo celebra a la nación cunadule, a sus mujeres y sus saberes. Conmemora también la postura histórica de los directivos del museo en cada una de sus gestiones para facilitar la realización de intercambios basados en el respeto y la convivencia. Festejamos igualmente la disposición que tuvieron las autoridades culturales de Panamá para brindar a nuestro país una parte de su alma, su estética y su luz y que parte de esta colección integre hoy la exposición que jubilosamente inauguramos. Sean bienvenidos a la inauguración de cunadule, mujeres, cartografías textiles y saberes territoriales, la colección panameña del Museo Nacional de las Culturas del Mundo, a través de la cual el museo pone acento en dos grandes temas de nuestro tiempo. Por un lado, el papel y agencia de las mujeres en las sociedades, así como su representación en los museos. Por el otro, el impacto del cambio climático en la desaparición de territorios y el desplazamiento forzado de poblaciones. El pueblo bunadule, su rica historia de lucha y resistencia, nos habla de estos y muchos otros temas que nos invita a reflexionar sobre nuestro tiempo presente y nuestro futuro inmediato. Nosotros en la Embajada de Panamá le damos las gracias a la doctora Gómez Colorado por su disposición y queremos darle las más expresivas gracias porque esta colección es de México. Es la más grande exposición que Panamá hace en el exterior en toda su historia. Hay más de 150 piezas en este museo. Bienvenidos a esta sala que con tanto esmero y tanto gusto nos ha preparado el Museo de las Culturas del Mundo en la Ciudad de México, Ciudad de Palacios y de Museo. El Museo Nacional de las Culturas del Mundo, que fue fundado en 1965 y abreva la historia de los museos en México y es germen de colecciones patrimoniales arqueológicas, etnográficas, es a un tiempo repositorio e impulsor de identidades culturales locales y de todo el mundo. La vocación antropológica y académica que pervive en este espacio, la vocación de propiciar la investigación y difusión del patrimonio tiene la posibilidad este día de estrechar lazos en la misión de acercar la cultura gunodule a los públicos visitantes. Gobierno de México